Un nuevo video de Chrome City Chicos, ese juego me lo han pedido No tanto, pero Miren, ya tengo el muñeco que he ganado Miren El favorito ha sido este Pero si ustedes quieren Yo voy a utilizar este logo si quieren Pero no, vamos Vamos chicos Hay que conseguir harto Matar a todos Si hay de los mismos no vale Hay que conseguir más Y si hay un asertido que tenga menos Lo podemos derrotar Y si matamos al líder Nos dan 10 muñequitos extras Que vamos Vamos a matarse de 6 Que va poquito Oh oh Están aumentando muy rápido Vamos Uy, tienen muchos No puedo Chicos, yo no sé por qué está vuelto más lento Te hago así de internet Recuerden suscribirse Dale a la campanita Y recuerda darle like cuando yo suba más videos Y hundirle a la campanita cuando te llegan notificaciones Cuando te suba más videos Para que te llegan notificaciones Y mire todos los videos que yo suba Chicos, sé que me demora un poquito Subiendo los videos que están muy ocupados Pero vamos Al parecer soy el número 7 Saben que tienen más poquitos por ahora Miren, uy Estamos en el nivel 5 Vamos en el nivel 5 Hay más arriba Yo soy player Como soy un poquito nuevo en este juego Entonces no sé De dónde poner el nombre Entonces por eso es chicos Vamos chicos Ya vamos Artichos Oyo No mames No mames Que ternas putas Chicos Hay mucho en la realidad Lo admito Va a comerse acá Que es de 70 Ah Comémoslo todo Miren Uy Que uno No puede ser Vamos a matar estos Estos siguen pues Estamos en segundo lugar Ya perdimos chicos No puede ser Quedamos de segundo Vamos chicos Ya se ven cómo jugar Si quieren Puedes cargarlo Si quieren Si quieren Si no no Vamos a ver Otro juguito Que me ha dado Que es un suscriptor Muy pido Como va Vamos a poner el nivel 439 Lo que hay que hacer Es mover la bolita Que está aquí en la orillita A los lados Y pintar los cuadros Que están en color negro Como lo pueden ver De la orillita Vamos a ver Vamos a ver Como lo pueden ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ganamos quedamos en el siguiente nivel es un poquito básico que más grande pero no importa nosotros podemos chicos o chicas no se quedamos con este video voy a tratar de no hablar así como que tanto y para que ustedes encontrárselo más en el video que vamos chicos está un poquito difícil pero lo logramos vamos con este vamos más rápido para subir de nivel rápidamente por favor vamos a ver vamos a ver chicos si quieres me envió como del de la bolita esta pedíganme en los comentarios y si quieren del otro juego de clor ciudad díganme en los comentarios también y hasta aquí el video chicos espero que les haya gustado de darle el like y nos vemos en otro en otro video